Hola que tal, tu como estas? Yo me encuentro fenomenal Bueno en el dia de hoy voy a realizar un unboxing de una grafica que se compro recientemente mi hermano Para una build economica que le estoy realizando yo a el Mas que nada pues por si de pronto tu tienes ganas de comprarte esta grafica y quieres saber que contiene la misma caja Ya a futuro voy a realizar pruebas de rendimiento de esta misma grafica Siendo asi vamos a realizar el desempaquetado de esta misma grafica Y a futuro voy a traer que tan potente es esta grafica pues en varios juegos Ya sean competitivos o juegos pesados diria yo Entonces siendo asi empecemos Aqui tenemos la RX 5500 o 5500 XT Hay dos modelos, tenemos el modelo de 4GB que es la que tenemos aqui mismo Y tenemos el modelo de 8GB que actualmente pues no es la que se adquirio Pero igualmente tiene un valor en Colombia aproximadamente entre 750.000 pesos a 850.000 pesos Depende de donde lo consigas y pues eso Vamos a ver como es la caja en si Podemos ver que aqui a los lados estamos presentando en si pues la grafica que normal Vemos aqui el nombre y aca atras vemos un poquito de sus caracteristicas Que tiene la segunda generacion de 7nm la GPU Tiene memoria RAM DDR6 Soporta PCI Express 4.0 Nos comenta que se puede realizar video streaming a 8K FreeSync 2HDR Tambien es capaz de utilizarse para una realidad virtual premium Y poco mas, tenemos un backplay que todo esto es de la marca MSI Y pues bueno vamos a ver que tambien va a ir a esta grafica Vamos a hacer el desempaquetado de esta bolsa Placentero Esto es lo bueno cuando se compra algo nuevo Y les voy diciendo yo estoy realizando una build para mi hermano Que tiene un costo de 1.400.000 en Colombia Y como podemos ver tenemos una grafica muy pero muy buena Y una computadora muy decente Y repito a 1.400.000 en Colombia Que tiene mas o menos un valor a unos 350 dolares 400 dolares aproximadamente Que la verdad esta mas que bien No hay ningun presello pero igualmente tenia un plástico Que realmente lo cubria totalmente Vamos a quitarle aqui Es un carton muy delicado, muy delgado Se siente bueno, muy bien Tenemos aqui esta proteccion Tenemos aqui a MSI Que nos trae a nosotros esta carta Y si tenemos suerte Nos trae una grafica Antes de ver la grafica Vamos a ver Que contiene nuestro sobre Que lo demas que garantia y poco mas Yo tuve una GTX 1080 de MSI Y traia cositas extra Entre casos aparentemente es una pegatina De la marca o modelo MEX de MSI Y pues todo muy premium la verdad Un poquito del manual de como se utiliza En varios idiomas Como ingles, portugues y poco mas La verdad esto a mi me da muy igual Y listo, nada mas Pero igualmente tiene una presentacion Muy premium Y nunca se desprecian unos stickers Que yo realmente no los pego Pero no se desprecian Vamos a ver que mas contiene la caja Y pues algo, no se Como un agradecimiento de MSI Me imagino yo que thank you Y eso es lo de menos La grafica La MSI Mench Y abajo Absolutamente nada mas Una caja totalmente de carton Listo, vamos a abrir Lo que es su bolsa antiestática La grafica es relativamente grande La verdad La compararia con la 1030 Pero actualmente estoy haciendo unas pruebas con ella Si no la puedo poner al lado Pero aqui tengo una RX 460 Y la verdad como podemos ver Es muy grande La RX ya en si es bastante grande Para lo que es Pero esta grafica Es muy Pero muy grande Como podemos ver MSI modelo Mench No trae absolutamente Ningún accesorio Por si de pronto Estas esperando algo Mas que la grafica De pronto una conexiones O de pronto algún adaptador Podemos ver que aqui Vamos a ver La marca MSI Y Radeon Que no va a estar A través de algún tipo de RGB O alguna luz LED No transmite ningún tipo de luz Y vamos a ver Que tiene una conexión De 8 pines Y esta grafica Consume 130 watts Entonces esto es algo Que tienes que tener en cuenta A la hora de colocar Una fuente de poder Y se agradece Que tenga un backplate Que no se si es Si es aluminio O mejor dicho Se siente como plástico Y el sello de garantía Que nunca se había Pero se siente muy buena Y no se siente tan pesada Pero relativamente pesada Bueno le quiero comentar Que puertos de entrada Vamos a tener nosotros aqui Vamos a encontrar 3 DisplayPort Que lo vamos a tener Localizado a 1, 2 y 3 Y por ultimo Vamos a tener Un HDMI La verdad Esto se agradece Por el simple hecho De que no todo el mundo Tiene unas pantallas Que aguante el DisplayPort Ejemplo Aqui vamos a poder utilizar Pantallas con el HDMI Hasta 120 Hz Osea 120 FPS Y con los DisplayPort De ahi para adelante Actualmente creo que alcanza Hasta 360 Hz Que es la pantalla Con mas Hz posible Entonces esto Se agradece bastante Aunque la verdad Se agradeceria mas Si tuviera otras posibilidades De conexiones Porque no todo el mundo Tiene DisplayPort O HDMI Pero igualmente En el mundo del PC Gaming Y en estas graficas Principalmente Que son muy potentes Se utiliza principalmente HDMI y DisplayPort Para lo que son Los monitores de alto Hz Ahora si Muchas gracias Y bueno Esta ha sido la review O el unboxing De la RX 550 XT Espero que les haya gustado Igualmente Esperenlo Que pronto voy a traer Benchmark y rendimiento En varios juegos Con esta grafica Espero que les guste Y ya saben Bueno esto ha sido todo Por hoy Pero igualmente Le quiero decir Que este es un video Extra de la semana Simplemente quería mostrarle Un unboxing De esta grafica Que la verdad Me parece una muy buena Grafica Al precio que tiene E igualmente Y igualmente Le quiero decir algo Próximamente Voy a traer un video De las razones De por qué no se debe Comprar una GT 1030 Además Me gustaría que me regales Un fuerte like Te suscribas Que la verdad Me ayuda mucho Muchísimo Y ya sabes Sígueme en mi Instagram Que tengo Aroamisterdedos Y ahí puedes hablarme De forma más personal Y hacerme cualquier tipo De preguntas Si de pronto Te quieres armar Una PC Gamer Bueno Siendo así Lo dejamos hasta acá Y esperen el video Que también les voy a traer De los Benchmark Y los juegos Que voy a utilizar Con esta grafica Para que vean Cuantos FPS Que también les voy a utilizar